Con el estreno del capítulo 3 de Pokémon Horizontes, se dio a conocer también el avance del siguiente episodio que sale este viernes 28 de abril. Luego de que Lico, con ayuda de Fred y los Voltionautas, rescate a Esprigatito de las manos de Ametio, el grupo salió en dirección a Paldea, específicamente a la casa de Lico. Y es que los Voltionautas fueron contratados por la mamá de Lico para defenderla a ella y a su collar, por lo que ahora el grupo se dirige a cobrar sus honorarios, ya que como dijo el propio Fred, sin dinero no hay aventura. Luego de aclarar que continuará con sus estudios de forma remota, parece que Lico vivió también la pandemia, la protagonista decidió confiar en sus nuevos compañeros y ahora comenzará la verdadera aventura en Paldea, que es lo que todos esperamos. Según muestra el avance, la breve Asashi, nave de los Voltionautas, sufría un desperfecto técnico que los hará aterrizar, o casualidad, en la isla donde vive Rod. Recordemos a todo esto que Rod es de Kanto, por lo que el rompecabezas empieza a coincidir y ahora entendemos por qué, a pesar de que la región de esta generación es Paldea, el anime comenzó en la clásica Kanto. A esta altura se puede dar por sentado que Rod se unirá a los Voltionautas e irá a conocer Paldea con ellos. Otra cosa que puede verse en el avance es la extraña pokebola de Rod que comentamos anteriormente, que parece tener relación con Rayquaza Shiny. Tal vez en este episodio conozcamos en profundidad qué esconde ese objeto. Además, Rod se va a encontrar con Fuecoco en la isla, comenzando a forjar una relación que termine seguramente con el humano atrapando al Pokémon como su inicial para esta aventura. Isla que, por cierto, da unas muy buenas vibras de Kanto, con una manada de Caterpies, Whittles, Belsprout, Odish y Dugdrios enojados con Lico y persiguiéndola. Algo me dice que Capitán Pikachu se va a hacer presente con un clásico impactrueno, como para que no se pierdan las costumbres. El nombre del capítulo 4 puede traducirse como el tesoro que llegó a tierra, o el tesoro arrastrado por la marea, según donde lo veas, y tiene que ver con la frase de Rod en la que dijo que el tesoro llega después de la tormenta, esto cuando encontró la bandera de la breve Asahi en la orilla de su isla. Anteriormente habíamos visto cómo un rayo arrancó la bandera del mástil de la nave en plena persecución por el cielo entre los Voltionautas y los exploradores. De ahí la unión entre una cosa y la otra. Si no viste los capítulos anteriores de Pokémon Horizontes, podés ver los resúmenes que hice en mi canal de YouTube, o ver la lista de reproducción que aparece al final del video. Cuando salga el próximo capítulo, trata de resumirlo cuanto antes, si ya lo hice, voy a dejarte una tarjeta acá para que lo veas. Si te gustó el video, podés dejarme un like y suscribirte para más resúmenes e info de Pokémon y otras series. También podés seguirme en mis otras redes, donde aparezco como apatv.jpg. ¡Suscríbete al canal!